La conductora dio de qué hablar por su actitud durante una de las emisiones del matutino Galilea Montijo foto, captura Televisa una de las conductoras que más polémica desata, ya sea por sus comentarios o por las situaciones en las que se ve envuelta es Galilea Montijo. Esta vez la presentadora del programa, hoy, levantó sospechas de un posible embarazo debido a su extraño comportamiento durante una de las emisiones del matutino. Recientemente el entrenador Diego Di Marco acudió al programa para mostrar cómo se hace un batido quema grasa. Sin embargo, una vez terminado, Galilea, a pesar de que el ingrediente principal era un poco inocente y saludable, jengibre, se negó en más de dos ocasiones a sorber siquiera un poco. Esto resultó muy extraño, pues las conductoras siempre se animan a probar las creaciones de los chefs y expertos del programa, excepto en esta ocasión. Galilea estuvo a punto de revelar al aire la razón de su rechazo, pero no lo hizo, ando, por, lo de, no sé, dijo Galilea, dejando a todos con el pendiente. Diego Di Marco no podía dar mala impresión al público con su poción antigrasa, por lo que insistió una vez más a Galilea y la presionó diciendo e prueba, andale, por eso luego dicen que estás embarazada. La conductora le respondió sumamente nerviosa y titubeante, ay, no, ojalá estuviera embarazada, y se decidió de una vez por todas a beber el preparado de Diego. Punto. Captain, discusión entre Andrea Legarreta y Mauricio Mancera mira aquí el vídeo. ¡Gracias!